Esta es una máquina ruteadora. Está diseñada para trabajar la madera, para darle diferentes diseños, modelos a los muebles. Esta parte es para graduar la medida de perforación. Este es el seguro de esta parte de la máquina. Esta parte de la máquina se puede retirar quitando el seguro. Tiene unos pines y unas guías. Para cuando se va a volver a colocar hay que tener en cuenta eso. Esta parte es la parte de las fresas, donde se quita y se colocan nuevamente las fresas. Hay muchas variedades de fresas. Dependiendo del trabajo que se va a realizar se coloca la fresa que desea. Para eso se necesitan dos llaves. Una de 19 milímetros y una de 22 para esta ruteadora. Colocamos y giramos. Una a la izquierda y una a la derecha. Procedemos a retirar la fresa. Y colocar la que se necesita para el trabajo que se va a realizar. Volvemos a hacer nuevamente el mismo proceso. Pero ya apretando la tuerca. Esta es una de las muchas variedades de fresas que hay en el mercado. Hay muchos modelos. Esta ruteadora también la podemos utilizar en una sierra de banco. Hacemos una perforación para que la fresa suba y baje. Esta parte de color negra que se ve ahí es para darle la medida a la perforación que se va a realizar. Esta es la perforación que se necesita para que la fresa suba y baje. Estos son los tornillos que sujetan la ruteadora sobre la base de la sierra de banco. Aquí le podemos dar la medida que se necesita para lo que se va a utilizar. Para volver a colocar nuevamente esta parte de la ruteadora se necesita que los pines vayan sobre la guía. Y queda así. Volvemos a colocar nuevamente el seguro. Y esta parte queda fija ya. No se mueve. Y para volver a moverla. Y graduar la medida de la perforación. Volvemos a quitar el seguro. Giramos a la derecha. Sube. A la izquierda baja. 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 A la izquierda baja.